...eso que es claro, es la doctrina elemental de la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, el apóstol Pablo lo predicó. Dijo, porque hay un solo Dios, oígalo bien, uno solo y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no habla de ninguna otra cosa. Un solo Dios y un solo mediador. Por medio de Cristo llegamos a Dios. Por medio de Cristo alcanzamos la salvación. Por medio de Cristo viene el perdón del pecado. Por medio de Cristo nos llena del Espíritu Santo. Por medio de Cristo nos hace herederos del Reino Eterno. Por medio de Cristo viene toda, toda la buena voluntad de Dios para nosotros en cumplimiento. ¡Gloria sea Dios! Ahora oigan esto y sonríense que el Señor le ama. Si usted pone otros mediadores, o pone mediadoras, o mediadorcitas, como usted quiera, usted está adulterando la palabra de Dios. Los adulteros no entran jamás al Reino de los Cielos. La palabra de Dios está ahí, escrita, inspirada, divinamente, para guiarnos a nosotros la verdad. Es lámpara para nuestros pies. Es lumbrera para nuestro camino. Usted no se puede salir ni a la izquierda ni a la derecha de la palabra. El apóstol Pablo lo dijo, no ir más allá de lo escrito. El apóstol Juan dijo, el que le añada o le quite este libro, pierde su parte del árbol de la vida, o de la Ciudad Santa. Sin embargo, hoy en día, montones de religiones han añadido lo que se le ha antojado. Han quitado lo que no le conviene. Sea bendito el Señor. Han puesto mediadores y mediadoras de todo tipo. Y lo mismo claman, mire, a San Judas Tadeo, que a San Martín de Porres, que claman a San Antonio, que claman a Santa Teresa, que claman a María, que claman a Pedro, Juan o Santiago. Eso es un adulterio espiritual. Eso es un abuso contra Dios. Porque Dios estableció claro que hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo. Porque el Cristo fue el que derramó sangre por el pecado. Derramó sangre, ¡ay, la llama! Sangre bendita. Que bañó el madero del Golgota. Y nos redimió para que seamos los hijos de Dios. ¿Ya sabes lo que es eso? Que después que Cristo se deja matar en la cruz. Se deja asesinar de una forma cruel, increíble en la cruz. Muere una muerte de maldición, una muerte de vergüenza. Muerte en la cruz del Calvario. Por todos nosotros. Y que ahora venga cualquier hombrecito a decirle, no, puedes clamar a María también. Puedes clamar a Pedro. ¡Iresponsable! Solo Cristo murió en la cruz del Calvario. Solo Cristo derramó la sangre que limpió el pecado. Solo Cristo padeció. ¡Ay, Zahaya! ¡Bendito sea tu nombre! Solo Él pagó el precio. Dios aleluya, tenemos el único mensaje positivo. Cristo salva. Cristo te ama. Cristo murió por ti. Ya tú no tienes que morir. Para ti hay vida. Ya tú no tienes que ir al infierno. Hay sangre que limpia el pecado. Es el único mensaje de esperanza. El único mensaje positivo. Pues hermano, ¡no se callen! ¡Sáquese la lengua bien larga y grita a la gente! Cristo es el único que le puede liberar de la condenación del juicio que viene sobre este mundo impío. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!